En esta presentación, trabajaremos un problema relacionado con el valor presente en Excel, la información estará en la parte superior. Usaremos esa información para rellenar las áreas azules de abajo. Recomendamos, al configurar cualquier hoja de cálculo de Excel que coloque la información, los datos, en la parte superior en formato de texto, y luego los números en una celda diferente, para que luego podamos usarlos como referencia, que es la forma más eficiente de realizar este proceso. Vamos a hacer el valor presente de un cálculo aquí. Recuerde que al observar todos estos tipos de valores presentes, e incluso al observar los valores futuros también, todos están relacionados, y hay diferentes tipos de formas en que podemos abordar esto, repasaremos las formas comunes de hacerlo. Es importante ver que todos están relacionados con lo que son estas diferentes formas, y no pensar en estas diferentes formas como si fueran cosas completamente diferentes, animales diferentes, cosas diferentes con las que tenemos que lidiar porque son cosas diferentes con las que tenemos que lidiar, porque si ves la similitud, entonces puedes decir, Y la razón por la que es genial para los exámenes o la escuela, es porque pueden dar una calculadora muy simplificada, no pueden hacer demasiados tipos de cálculos financieros, y aún así nos permiten no tener que memorizar las fórmulas, sino usar las tablas en su lugar. Por lo tanto, las tablas serán comunes en la escuela que las usará en la práctica, Excel será el enfoque más común. Y luego algunos instructores, si no son muy amables, pueden obligarte a hacer la fórmula también. Muchas clases de contabilidad no te obligarán a hacer la fórmula, posiblemente el valor presente. Pero por lo general cuando llegamos a la tabla de anualidades, generalmente te dejarán hacer las tablas, al menos para la mayoría de las clases de tipo contable, pero ten en cuenta que todas son lo mismo. Entonces, si ven alguno de estos enfoques, simplemente estamos haciendo lo mismo, pueden verificar lo mismo de diferentes maneras, y esa es una buena práctica, y haremos esa práctica aquí. Así que aquí van a estar nuestros vatos. Entonces, arriba tenemos los periodos, dos vamos a decir, dos años van a ser los periodos. Ten en cuenta que los periodos pueden ser algo más que años, pero si tienes periodos que no sean años, entonces debes tener en cuenta el hecho de que la tasa de interés debe estar alineada con los periodos. Así que eso es algo a tener en cuenta. Así que vamos a hacer los dos años. Vamos a hacer la cantidad de los 242, la tasa va a ser del 10%. Ahora fíjense, siempre vamos a tener que tener una tasa cuando miramos estas cosas. Y hablaremos de los diferentes, ¿de dónde sacamos esa tasa? ¿Qué hace esa tasa para que se pueda pensar en ella como un tipo de tasa de valor presente, en términos del valor temporal del dinero, la tasa de interés, posiblemente, o pensaremos en ella como la tasa de la próxima opción VEX? Básicamente, el costo de oportunidad es el que determina la tasa que vamos a tener. Esas van a ser dos formas comunes, en las que pensaremos sobre esta tasa de interés. Va a ser algo que tendremos que determinar. Cuando pensamos en el tipo de cálculo del valor presente, hablaremos más sobre cómo determinar esa tasa. ¿Cuáles son los factores a involucrar y una presentación futura? Primero, usaremos las tablas aquí. Así que para las tablas, simplemente vamos a decir, muy bien, la cantidad que voy a decir, esto es igual a la cantidad. La cantidad va a ser 242, y luego vamos a tomar la cantidad de la tabla y vamos a usar la tabla. Observe que los porcentajes de interés están en la parte superior, los periodos están en este lado. Recuerde, por lo general, habrá cuatro de ellos, dos tablas de valor presente, dos tablas de valor futuro. Puede eliminar el valor futuro. Queremos llevar la información al presente. Por lo tanto, esta es información futura que queremos valorar actualmente, una suma global en el futuro, dentro de dos años, que queremos traer de vuelta a los dólares de hoy. Y por lo tanto, de las dos tablas de valor presente, va a ser el valor presente de una, el valor presente de una anualidad. Queremos que el valor presente de uno, un número presente tenga valor. También puede tener en cuenta que tendrá la tabla correcta si es el valor presente. Y podrías ver que las cantidades van a ser menores que uno, lo cual tendría sentido, porque si multiplicamos esta cantidad por algo menor que uno, vamos a obtener algo menor que la cantidad que estamos presentes, valorando, lo cual tiene sentido, porque debe ser menor que la cantidad que estamos presentes, valorando porque el monto es en algún momento en el futuro. En dólares de hoy, debe ser menos. La tabla de anualidades será mayor que uno, ya que implicará pagos múltiples. Así que va a ser algo más grande que uno. Entonces, vamos a tener la tasa, va a ser del 10%, los periodos van a ser de 2 años. Así que vamos a ir al 10% 2 años. Tenemos el punto 8264, que es el que queremos. Punto 8264. Así que vamos a decir muy bien, punto 8264. Fíjate en el formato de Excel. He añadido decimales para que podamos ver el punto 8264 completo, y luego vamos a decir el valor presente, y simplemente multiplicar esos para obtener el valor presente, que será igual a 242 por el punto 8264, lo que nos dio 200, así que dentro de 2 años, el 242 si presentamos el valor, se va a multiplicar por el punto 8264, y que serán 200 ahora podemos hacer ese mismo cálculo en Excel. Podemos hacer el mismo tipo de cálculo en Excel usando una fórmula de valor presente. La fórmula del valor presente va a ser simplemente que hay un par de formas en que podemos hacerlo. Lo haré de esta manera. Primero, iremos a los datos de arriba, lo siento, las fórmulas de arriba, función de inserción, e iremos al valor presente. Si escribes el valor presente, entonces buscará lo que queremos. Tengo el bloqueo de mayúsculas activado por alguna razón, y vamos, vamos, y luego estamos buscando el cálculo del valor presente. Debería serlo, PV es el que queremos. Está muy abajo aquí, por alguna razón, el valor presente. Ese es el que estamos buscando. Esta es la descripción de la misma. Vamos a decir, está bien, ese es el que queremos. Ahora tenemos el campo de datos, que es un poco más fácil que simplemente ingresar los datos en una configuración de fórmula, como veremos, la configuración de la fórmula también, que tampoco está mal. Me gusta usarlo. Es bastante rápido de hacer. Así que vamos a ir a la tasa va a ser nuestros datos, hasta el 10% superior en B4, por lo que B4 tiene ese 10%. Luego tenemos el número de períodos. Va a ser 2, en este caso, 2 años. Si tenemos períodos que no sean años, básicamente vamos a tener que ajustar la tasa para que coincida, por supuesto, con el número, con los períodos. Entonces, será por mes. Entonces la tasa, 10% anual dividida por 12. Tendríamos que dividirlo entre 12 para obtener la tarifa mensual. Y luego vamos a decir el pago. No hay pago. Este es el factor complicado. No hay pago porque el pago indicaría una anualidad. Vamos a usar la misma pantalla de valor presente tanto para una anualidad como para un valor presente de una. Y el factor que cambiará entre los dos es que decimos que no hay monto de pago. Hay un valor futuro, una cantidad, una cantidad en el futuro que tenemos que llevar al presente. Así que 0 en el valor futuro del pago, 242, puedes ver que nos dará la respuesta aquí en 200, es negativo en este momento. Así que me quedaré con eso por ahora. Vamos a decir, ingresa 200 ahora si queremos que eso sea positivo. La forma en que lo haría es simplemente hacer doble clic en este elemento y decir negativo antes del pv, y eso volteará el signo, básicamente diciendo, oye, multiplica esto por menos uno. Ahora puedes ver, si haces doble clic en esta celda, esta es la fórmula que tenemos, y es igual, y puse un pv negativo, y luego paréntesis antes. Así que antes estaban nuestros vatos. En la parte superior está la tasa. Y luego tenemos, y fíjense aquí, tenemos lo que nos está diciendo, lo que vamos a hacer. Así que el valor presente de la tasa que recogimos antes de la coma que solo dice ahora, no queremos ir al siguiente término en P, E, R, que es el número de períodos 2. Así que eso es B2, una coma que va a decir, oye, ve al siguiente término. Y luego el pago es cero, porque no es una renta vitalicia. Y luego el valor futuro que dijimos era 242, y no sé por qué lo escribí. Debe haber 242 de esta celda y luego ingresar. Así que ahí está nuestro 200, así que sigamos adelante y escribamos eso en este tiempo. Así que voy a borrar esto, voy a escribirlo en lugar de igual. Voy a decir negativo, para voltear el signo, valor presente, haga doble clic en el valor presente. Y luego repasaremos esto. Esta configuración. Va a decir, primero queremos la tasa. Vamos a decir, muy bien, la tasa es del 10% antes de volver a desplazarnos hacia abajo. Luego dice coma para pasar al siguiente término. Ahí está en el siguiente término, número de períodos. Vamos a decir, eso va a ser 2, 2 años. En nuestro caso, coma, luego pasa al pago del siguiente término. No tenemos una coma cero, y luego el valor futuro. Así que el valor futuro va a ser ese 242, y eso será todo. Cerraremos los paréntesis, y esa va a ser nuestra fórmula de tipo de valor presente. Lo siguiente que haremos, es hacer una especie de verificación de nuestros números, y lo haremos al revés. Básicamente diremos, oye, ¿qué pasaría si comenzáramos con los 200 en el presente, y luego añadiéramos los intereses para dos períodos de tiempo, y luego llegaramos a nuestro número de los 242 al final de dos períodos de tiempo? Así que vamos a dar un cheque en ese formato, y darnos más información sobre este tipo de cálculo. En otras palabras, si tomamos el valor presente de 200, y luego lo multiplicamos por la tasa que hemos decidido que es 10%, por lo tanto por 10%, entonces después de un año, el aumento sería, e igual a 200 por 10% o 20. Y, y por lo tanto, la cantidad después del primer año, la llamaremos cantidad después del primer año, será la original 200 más la 20. Entonces, si multiplicamos eso por la tasa, el 10%, vamos a decir que tendremos 220 por el 10%, que ahora es 22, que es nuestro aumento para el segundo año. Y luego vamos a decir que este es el 200 más, el 22 que nos da nuestro 242, que es la cantidad después de un año. Digamos la cantidad después del segundo año. Y esa es una forma en que básicamente podemos decir, está bien, bueno, trabajemos de la otra manera. Y danos un doble control sobre esto. Si tuviéramos el valor presente de 200, y luego tomáramos nuestro 10% durante dos períodos de tiempo, 10% 20 mil 220 dólares que multiplicado por 10% 22 dólares más el 220 nos da el 242, y esa es una forma en que podemos verificar nuestros números, y hacer que esto tenga sentido en nuestras mentes, mientras usamos las tablas, ya que usamos el cálculo de Excel. Notarás que dependemos un poco del cálculo de Excel, y básicamente queremos asegurarnos de que al menos podamos pensar en nuestra mente, y ver si Excel nos da algo gracioso, algo sale mal. Podemos decir que eso no tiene sentido, y podemos comprobarlo dos veces en nuestras mentes. Así que las herramientas sean geniales. No queremos depender completamente de las herramientas. Sin embargo, ahora vamos a echar un vistazo a otras dos preguntas que nos podrían hacer. Son menos comunes, pero se podrían preguntar, y también podrían ser útiles dentro de la práctica. Tenga en cuenta que, por lo general, estamos buscando el valor presente, por lo que si tenemos algún valor futuro, unos 242, en este caso, y queremos devolverlo a los dólares de hoy, usamos el valor presente. Pero podría darse el caso de que conozcamos el valor presente, pero no conozcamos la tasa, sin embargo, y por lo tanto nos falte una variable. Y podríamos encontrar la tasa si conocemos la fórmula. Nos vendría bien. Podríamos solucionar este problema usando la fórmula y conectándola, resolviendo el factor faltante. O podríamos usar Excel y usar diferentes tipos de funciones de Excel, pero luego tenemos que memorizar diferentes tipos de funciones de Excel. El principal, por supuesto, es el valor presente. Así que ese es el que realmente quieres saber. Y luego, una vez que tengas eso, también podríamos usar otra herramienta, que es realmente bueno conocer, y esa va a ser la herramienta de búsqueda de objetivos. Así que es como, puedes pensar en ello como una ecuación algebraica. Si sabemos todo en la ecuación excepto un factor, y todo está conectado dentro de Excel, podríamos decirle a Excel, oye, averigua lo que tiene que suceder en esta celda. Así que usemos este método para calcular la tasa dado todo lo demás que sabemos. En otras palabras, sabemos cómo hacer una fórmula aquí. Conozco la fórmula del valor presente. Sabemos lo que tiene que ser. Sabemos que tiene que ser 200, pero quiero poner una fórmula aquí, y usar esta celda y luego hacer esta tasa, hacer Excel, hacer lo que sea necesario para hacer esta celda 200, así que permítame demostrar cómo funcionaría esto. Vamos a decir, está bien, no sé cuál es la tasa. Necesito poner una fórmula aquí para que llegue a 200 con el uso de alguna tasa. Así que digamos que solo elijo una tarifa. Digamos 5%, así que digo, está bien, 5% es la tasa. No sé. Solo estoy eligiendo una tarifa. No sé dónde. No tengo idea de si esa es la tasa. Ahora vamos a introducir nuestra fórmula de valor presente aquí, y vamos a encontrar una respuesta. Sabemos que debería ser 200, pero no lo será, porque no sé cuál es esta tasa. Acabo de elegir una tasa para que podamos ingresar la fórmula del valor presente. Así que voy a decir, muy bien, aquí está el valor presente negativo pv, y vamos a decir que la tasa es ese 5%, sé que está mal, pero solo voy a usarlo por ahora, solo para obtener una coma numérica, y luego vamos a decir que el número de períodos es dos comas, los pagos son cero, coma. Y luego el valor futuro es este 242, ahora cuando seleccionamos Enter, sabemos que debería ser 200, no va a ser porque no sé cuál es esta tasa. Simplemente elegí uno de la nada. Así que está, está en 220, necesito que sea 200, así que lo que podríamos hacer ahora es que podríamos empezar a ir, oh bueno, está en 220, 20, ¿qué pasaría si hiciera esta tasa en un 6% ahora está en 250 ahora, si lo hago en un 7% ahora está aquí, ¿verdad? 8% y podemos, podemos pasar por este proceso, o podemos dejar que Excel haga ese proceso, justo si lo vuelvo a poner en un 2% y digo, está bien ahora, Excel, quiero que Excel haga lo que acabo de hacer allí mismo. Simplemente pruebe cada número hasta que encuentre el que hace que esta celda sea 200, todos están conectados. Puedes imaginar algún tipo de ecuación que conecte estos dos Excel si hay algún número que puedas hacer que sea para que ese número se convierta en 200, como una ecuación algebraica, sin que tengamos que hacer los cálculos sobre él. Para hacer eso, vamos a ir a la parte superior de los vatos, y luego vamos a ir al grupo de pronóstico. Estamos buscando el análisis, what if. Y si, análisis, queremos recoger Goal Seek. Así que Goal Seek es la única herramienta útil, y por eso nos va a dar este pequeño cuadro de diálogo. Vamos a decir que se establece la celda. Es decir, esta célula. Queremos establecer esta celda. Queremos establecer esa celda para que sea un valor absoluto. Porque sabemos cuál es la respuesta. Es 200. Queremos que sea 200 y queremos que lo haga cambiando esta celda. Así que eso es lo que queremos ahora. Así que repasemos esto de nuevo. Queremos una celda fija, lo que significa que quiero que esta celda, que es B, 33, sea de 200 dólares. Quiero que lo hagan haciendo lo que tengan que hacer para hacer esta celda de porcentaje, lo que sea que tenga que ser para hacer eso 200, y debido a que estas celdas están conectadas, el sistema debería poder hacer eso. Simplemente probará todos los números hasta que encuentre el que encaje. Así que vamos a decir, está bien, haz eso. Y luego dice 10% y ese, es el indicado. Así que podemos, esa es una forma en que se puede trabajar en la tasa de interés. Ahora, de nuevo, es un poco al revés, porque, por supuesto, conocíamos este número. La fórmula está aquí abajo para calcular la tasa de interés en la parte superior. Bien. Así que podríamos hacer lo mismo si, si no conociéramos los periodos, el mismo tipo de cosas, diríamos, está bien, sé que el valor presente debe ser 200, no conozco los periodos de arriba. Entonces, ese fuera, si ese fuera el caso, bueno, puedo decir, bueno, puedo adivinar una serie de periodos. ¿Qué pasaría si dijera, a lo mejor no lo sé, ni idea. Voy a decir, como 1010, periodos, y luego vamos a decir el valor presente aquí abajo. Sé que se supone que es 200, pero voy a poner la fórmula del valor presente, y luego usaré Goal Seek para ajustar este 10. Así que voy a usar la fórmula solo para obtener un número. Va a ser un valor presente negativo. Haga doble clic, el valor presente, la tasa, la coma, el número de puntos es 10, la coma, el pago va a ser 0, coma, el valor futuro va a ser el 242 y escriba ahora de nuevo, sé que debería ser 200, no es así. Y quiero cambiar esta célula. Esto es lo que no sé. No conozco los periodos. Así que podría decir, ah, bueno, ¿qué pasaría si fueran 8 periodos? Eso está más cerca. Y si fueran 7 periodos, eso está más cerca. ¿Y si fueran 6 periodos? Pero puedo dejar que Excel lo haga hasta que esto se reduzca a la cantidad de 200. Así que vamos a decir, muy bien, vayamos a los datos. Vayamos a los pronósticos y al análisis de qué pasaría si, y luego queremos buscar objetivos. Realmente no importa dónde esté tu célula. ¿Dónde está el cursor aquí? Porque esto no es una fórmula. Vamos a decirle a Excel que hacer todo en este cuadro de datos. Entonces, aunque esta celda esté resaltada, realmente no importa. Así que vamos a establecer, queremos establecer esta celda para que sea 200, y queremos hacerlo esta vez cambiando los periodos. Así que queremos decir, oye, cambia este por el número que tenga que ser para hacer que la celda 200 haga lo que tengas que hacer con esta. Todos están conectados. Tiene que haber alguna respuesta. Así que encuéntralo, por favor. Así que digo, está bien, y luego hace lo que tiene. Se reduce a 2, y ese es el 1. Entonces, esas son un par de herramientas útiles dentro de Excel. Si haces eso, entonces, por supuesto, puedes trabajar en cualquier tipo de problema en el que tengas una incógnita, tal como lo harías en una fórmula. Podríamos, por supuesto, hacer lo mismo aquí, introduciéndolo desconocido en la función, pero luego tenemos que hacer la ecuación algebraica para hacer eso. Así que podríamos hacer eso en Excel, y eso es un poco más fácil que conocer todas las funciones en Excel también. Así que queremos decir, oye, cambia este por el número que tenga que ser para hacer que la celda 200 haga lo que tengas que hacer con esta. Todos están conectados. Tiene que haber alguna respuesta. Así que encuéntralo, por favor. Así que digo, está bien, y luego hace lo que tiene. Se reduce a 2, y ese es el 1. Entonces, esas son un par de herramientas útiles dentro de Excel. Si haces eso, entonces, por supuesto, puedes trabajar en cualquier tipo de problema en el que tengas una incógnita, tal como lo harías en una fórmula. Podríamos, por supuesto, hacer lo mismo aquí, introduciendo lo desconocido en la función, pero luego tenemos que hacer la ecuación algebraica para hacer eso. Así que podríamos hacer eso en Excel, y eso es un poco más fácil que conocer todas las funciones en Excel también. Podrías empezar a decir, bueno, necesito memorizar la función de valor presente, y luego necesito memorizar cómo encontrar la fórmula del número de períodos en Excel. Pero si solo conoces el valor primario, el valor presente, el valor futuro, que son primarios, entonces podrás entender la anualidad y el valor presente de uno, y luego puedes averiguar los factores relacionados con él, si tienes diferentes incógnitas además del valor presente. Así que, ¡Gracias! ¡Gracias!